cómo desconectar los paneles solares segunda parte how to desconect the solar panel second part so don't forget the first part is very important how the breaker off before touch any wires in the solar panels so en esta ocasión vamos a enseñarles cómo remover de los paneles solares no olviden estar seguro del paso primero que es apagar el breaker ahí van a encontrar el primer vídeo parte número uno ok lo único que van a necesitar ustedes para poder mover los paneles solares es un dado donde vamos a ver cuatro tornillos que tiene dos en cada extremo aquí vemos 1 y 2 de una vez se suelten los dos tornillos van a poder tener acceso a los cables que van en la parte de abajo ok a ver si ahí están unos cables vamos a ver si lo podemos grabar ahí esos cables se van a desconectar y van a usar ya sea un desarmador a plano para poder a soltar los clic verdad y ya una vez que suelten el cable pueden mover el panel a donde ustedes gusten ponerlo para trabajar en esta ocasión tuvimos que remover el panel solar porque se estaba penetrando agua y estaba entrando agua dentro la propiedad y lo que hemos hecho es ponerle silicón en las áreas donde pudo haber estado entrando agua y luego reparar directamente la área donde estaba entrando el agua que por ahí tenemos los otros vídeos disponibles espero que me sigan mis redes sociales como facebook youtube instagram y tic tac verdad no olviden darle like si ha sido de su grado compartir y comentar que les ha parecido esta información bueno fue un placer y nos veremos en el próximo vídeo